El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Hoy es viernes, 7 de diciembre, un día antes de las velitas o noches de las velitas. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia de transporte, saludo motero, gracias a Dios. Estamos ustedes frente a los televisores y nosotros presentándoles todas las noticias, de la forma como no la pasan otros noticieros en Colombia. Con Margarita Sánchez, que está en el control máster de emisión. Álvaro Quique Delgado Galvis, en la capital de la República, en Bogotá, que está transmitiendo. Lo mismo que Leonardo Rodríguez en las cámaras de estudio y José Velázquez Pereira en la dirección general. No se le olvide entrar a su Facebook, darle me gusta a la página y enseguida buscar la transmisión, buscar el video en vivo, le da play y luego de que le dé play al video en vivo le da compartir, le da compartir en los grupos y a la derecha va a compartir en todos los grupos para que todos sus contactos también vean impacto. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día. Quietos, quietos que somos tropas del ejército, quietos, quietos, ningún movimiento. En Aloría, Antioquia, capturados tres guerrilleros del ELN en operaciones del ejército en la vereda Quebrada Negra del municipio de Campamento Norte de Antioquia. En San Gil, vendedor ambulante desalocado en un operativo de la policía de la alcaldía por invadir el espacio público y por ubicarse nada más y nada menos que frente a la puerta de entrada de un negocio. En Bogotá, Juan Manuel Garzón, líder de los motociclistas de Bogotá, nos informa que motos de bajo cilindraje ya no pagarán otro impuesto como proponía la ley de financiamiento. En la vía Barranca Bermeja, dieciséis personas resultaron heridas pasajeros de una buceta de Cotras Magdalena que se salió de la vía por esquivar un grupo de ñeros ciclistas de esos que se cuelgan a los camiones. En Bucaramanga, a estos sindicalistas y dirigentes estudiantiles de la UIS, del Acueducto, de la CUT, de la Unión Patriótica y del Partido de las FARC, a estos mismos que aparecen ahí los nombres. El grupo de limpieza de las Águilas Negras los amenazan si continúan bloqueando, haciendo marchas, ensuciando la ciudad y partiendo vidrios. En Bucaramanga, una universitaria denunció penalmente, perdón, en Bogotá, esto fue el que el Ministerio de Transporte en resolución de ese ministerio dice que si los policías no tienen herramienta adecuada para la medición de llantas desgastadas o no tienen el calibrador, no se dejen poner el comparendo porque no lo pueden engañar. En Bucaramanga, la universitaria que denunció la agresión de que fue víctima por parte de este sujeto, el exnovio, que cobardemente no quiso aceptar que ella terminó la relación y la agredió cobardemente. En Cúcuta, conductor de taxi se negó a prestar servicio y cobraba por una carrera para llevar a un pasajero lo que normalmente hacen en Cúcuta estos miserables ocho mil pesos cuando la carrera solamente vale seis mil. En Bucaramanga, esta madrugada en la carrera veintisiete con calle treinta y seis, no se sabe cuál de los dos fue que se comió el pare y el semáforo, pero resulta que se estrellaron un taxi, un furgón que quedó volteado sobre la vida. En Pidecuesta, un motociclista resultó herido al chocar contra un camión. Al parecer la imprudencia del conductor del camión le causó graves heridas a este muchacho. En Bucaramanga, este ladrón que se hace loco, se agacha. La muchacha, la huempleada en San Andresito, dio papaya. Puso el celular dentro de la banqueta, el tipo se fue y no hallaba cómo robárselo y cuando regresó de pasada se lo llevó. En Bucaramanga, también en San Andresito y en el centro de Bucaramanga fueron pillados estos cuatro ladrones que se robaron un par de zapatos y que siguen robando en todos los almacenes. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Vamos con la primera noticia. No se le olvide de compartir Impacto. Donde usted está en su Facebook, entra a su Facebook, escribe Impacto José Velásquez, le da compartir y le da me gusta también. Vamos con las noticias. Esto es en Anorí, Antioquia. Unos guerrilleros del ELN estaban amenazando, amedrentando a los campesinos en ese departamento de Antioquia. Y escuchemos cómo desde el video, desde el comienzo, los ponen fuera de combate los miembros del Ejército Nacional, pero muy confiados también. Porque donde un tipo de esos saque una pistola, un arma, una granada de la tula, del morralo, de un bolsillo y la hagan estallar, se matan ellos y matan los soldados. Quietos, quietos que somos tropas del Ejército. Quietos, quietos. Ningún movimiento. No hagan ningún movimiento. No hagan ningún movimiento. Quietos. Sáquenle la pistola, sáquenle la pistola. Sáquenle la pistola. ¿Viene más gente por ahí? ¿Viene más gente? No nos digan mentiras. No nos digan mentiras. Quietos, quietos. ¿Usted tiene pistola? ¿Tiene pistola? ¿Está armado? ¿Está armado? Quietos, quietos. Quietos, quietos. Quietos. Quietos, mano a la cabeza, mano a la cabeza. Ningún movimiento. Lo tenemos rodeado. ¿Algún movimiento? No queremos herirlos. Quietos. ¿Qué tal esos soldados tan confiados? De todas maneras no pueden ser así. Eso es duro contra el piso y golpe y culata para que sepa que no están hablando en serio. Pero que le preguntan si está armado. El otro le dice que no, que no está armado. Y si me tenía pistolitas. Ay Dios, qué confiados. Bueno, gracias a Dios. Esto fue del Frente Héroes y Mártires de Anorí. El NL fueron capturados los conocidos como Cristian y alias Ángel. La captura se produjo cuando estas personas se movilizaban por el sector con armas y prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Vamos con más noticias. En San Gil, un vendedor ambulante que siempre se ubicaba invadiendo el espacio público, creía que es quien no lo podía tocar nunca. Porque llevaba no sé cuántos años en eso. Pues se ubicó sobre el andén. No podía caminar la gente y fuera de eso, en la entrada principal de un negocio que sí paga ardiendo. Fue grabado gracias a cámaras de seguridad del arma de las CELAS, que usted debe comprar para que graben cualquier situación en su casa, en su negocio, de por fuera, en las calles, en todo. Cámaras de seguridad del arma de la CELAS en Bucacentro, en el tercer piso. Saludos para toda la gente que trabaja allí. Allí se ve todo el procedimiento policial y dijeron que abuso de autoridad. Cuando amablemente le piden que se retire y si no se retira por las buenas, pues son la ley, tienen la fuerza del Estado. Además no fueron solo los policías, fueron funcionarios de espacio público de la alcaldía. Ya había una orden judicial para que se retirara y dice que abuso de autoridad. Ahora cualquier policía actúa contra un pirata, contra un ilegal, contra un vendedor ambulante que no hace las cosas correctas y no hace caso y fuera de eso agrede a la autoridad. Entonces dice que es abuso de autoridad. No señor, las cosas son como son. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Bogotá. Juan José Manuel Garzón, Jomaga, en Twitter y en Facebook y en todas las páginas donde usted lo puede encontrar, es nuestro líder a nivel nacional, el presidente de la Asociación de Motoclubes de Bogotá-Cundinamarca. Antes era Antioquia. Y él nos representa a todos los motociclistas del país, de los diferentes líderes de cada departamento y nos reunimos. Hemos peleado para que el Ministerio de Transporte tampoco nos vaya a imponer el casco certificado con la resolución 1737 como querían imponerlo a partir del 1 de diciembre. Querían meter a las motos pequeñas. Cuando usted compraba una moto, dice que por una sola vez, cuando compraba una moto, usted tenía que pagar un impuesto. Una moto de menos de 200 centímetros cúbicos, usted tenía que pagar un impuesto altísimo. O sea, la moto le salía más cara. Dice que por una sola vez, pero ahí lo siguen metiendo por todos los años. ¿Qué pasó? Pues José Manuel Garzón, nuestro líder, habló con los congresistas de aquí de Santander. Le recomendamos un congresista de esa comisión de financiamiento que estaban aprobando la ley de financiamiento en el Congreso de la República. Y gracias a Dios, ya no nos van a imponer ese impuesto, especialmente para todos los que quieran comprar moto nueva y los motociclistas de bajo cilindraje. La reforma tributaria que viene dentro de la ley de financiamiento, no vamos a estar incluidos con ese impuesto. Ténganlo en cuenta, ayúdenme a compartir el video, que eso es una gran noticia. Alguien dijo, no, es que eso se cayó. Eso no se cayó, eso se gestionó y se trabajó y como se dice vulgarmente, se pedaleó. Santanderiana, eres mi flor de ropa. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Forplast, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar. Visítenos en la Carrera 18, número 4802 Esquina La Concordia. Seguimos. No olviden que Carbón y Leña Santa, ¿qué es que se llama? Mire Margarita, para que todos los televidentes sepan. Carbón y Leña Express, en la calle 45, con carrera 21, va a ir a inaugurar. La gran inauguración será el 15 y 16. Santa Parrilla, en la carrera 21, con calle 45. Diagonal a Home Center va a quedar Santa Parrilla, Carbón y Leña. Para que usted vaya a comer estas deliciosas hamburguesas, las hamburguesas al carbón, hamburguesas asadas al carbón, hamburguesas deliciosas. Vea, la Big Pig, la Yankee, la doble carne, la ranchera, la mexicana, la carnívora. Todas las hamburguesas estas espectaculares, que a mí me dice me hace la boca agua, porque sé del sabor y las salsas que se preparan allá en Santa Parrilla, Carbón y Leña, en la calle 45, con carrera 21, que tendrá la inauguración el próximo viernes y sábado. Vamos con más noticias. Esto es en la vía Barranca Bermeja. Esta buseta de Cotras Mandalena se salió de la vía. ¿Por qué? Por esquivar a un grupo de soñeritos que se suben agarrados de los camiones de la boqueta de las busetas y cuando se bajan se descuelgan. Y resulta que se descolgaron y este señor conductor de la buseta, por no atropellar a esos ciclistas y no matarlos, pues por poco hace matar a los 16 pasajeros que llevaba, los cuales resultaron heridos, unos con lesiones de consideración y otros con lesiones leves. De todas maneras, se desplazaron todas las ambulancias de Bucaramanga para atender esa emergencia. Pero bien por el comandante de policía y por el capitán Jonathan Calderón, que ya tienen la orden de que en todos los sectores donde vean un Ñero colgado en una bicicleta, cualquier policía tiene la facultad para quitarle la bicicleta de toda esañeramenta. En la óptica Ojos 20-20. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 20-20. Saludo, motero. Ya saben ustedes, hay que comprar gafas buenas. 40 mil pesos el examen visual, todo. Digan que van de parte de impacto. Coticenlas en otras partes. Porque si usted no cotiza en otra parte, a usted le puede leerse a Echeverry. Un señor que yo me encontré en la 36, le dije, oiga, ¿cuánto le cobraron por las gafas que usted acaba de comprar? Dijo, ¿por qué? Dije, no, porque yo quiero saber cuánto. Dijo, no, 120 mil. ¿Cómo? Pero usted la es para ver de cerca o de lejos? Solamente de cerca. Porque los dentes bifocales los tengo, pero necesito una para ver de cerca. Dije, pues, ¿cómo se va a dejar meter 120 mil si allá en Óptica Ojos 20-20 son solo 40 mil pesos? Ya si son letras progresivos, ya tienen otro valor. Por eso es importante cotizar en otros lados. No olviden que yo quiero comer pescado rico y me encanta el pescado de más rico. Me encanta el pescado de río. Soy fanático del buen pescado. Y voy a la cazuela de Roger a comerme un lebranche frito, delicioso, con arroz, con coco, con ensalada, con patacón, con suero costeño y con una granizada. La cazuela de Roger. ¿Qué más hay en la cazuela de Roger, Margarita? En la cazuela de Roger hay el sancocho submarino. Hay el sancocho trifásico. También hay Sierra Pargo Rojo. ¿Qué más hay allí? Bueno, de todo, mire. Ah, este sancocho submarino. Esto es una vaina, por eso veo escuchar a usted metidas ahí, porque es un bocachico de más de una libra, grandísimo. Y la cazuela de esa vaina es grande. De ahí comen dos. Espectacular. Y qué tal esta curvina, ah, no, esta es una curvina, sí, una curvina a la marinera, con bastante marisco, camarón, chipichipi, calamar, de todo, almejas. Bueno, tiene de todo. Vamos con noticia, Margarita. Me dio hambre. Vamos rapidito, porque tengo ganas de ir a comer algo. De una vez vamos a presentar esta noticia, como es en Bucaramanga. A estos sindicalistas, mire este pampleto primero que todo. Este es un pampleto total de las Águilas Negras. Una organización que recuerdan ustedes, en Bucaramanga, había desaparecido estudiantes. Se dice que son conformadas por exmilitares, por expolicías. Es un grupo de limpieza. Dice Bloque Central Colombiano. Nuestro grupo armado tiene pleno conocimiento de todas las intenciones que tienen estos señores de seguir formantando el desorden en la ciudad. Por eso declaramos objetivo militar. ¿A quiénes? A Alfredo Valdivieso de la UP, a David Flores de la Unión Patriótica, a Álvaro, espérenme, déjenme la imagen, a Álvaro Villamizar Mutis. A Juan Carlos de Sintrahuiz, a los trabajadores de la UIS que son revoltosos y que están acabando la vaina. Imelda Oliva Martínez de la UP, a Víctor Julio Martínez de la UP, a Óscar Estupiñán, Wilson Ferrer y Rafael Ovallo del sindicato del acueducto. A Iván Alexander Gómez del sindicato de, bueno, ahí dice otros, a Luis Alfredo Muñoz de la CUD y a la Junta Directiva del Partido de la FARC en Bucaramanga. Y también a los líderes estudiantiles, sobre todo a los capuchos. Ya con los videos ya los tienen a todos identificados y no se les extrañe que de pronto vayan a aparecer muertos, por Dios, que no vaya a ocurrir eso. Por eso es que los estudiantes buenos deben denunciar a esos capuchos, deben denunciar a estos terroristas para que no vayan a pagar custos por pecadores porque esas amenazas son terribles. Dios mío, ¿por qué tienen que amenazar a la gente? ¿Por qué tienen que hacer eso? La gente también tiene que portarse bien. Es cierto que nosotros los ciudadanos estamos mamados de tanto trancón, tanto pare. La gente que producimos, que trabajamos, que necesitamos o ganamos una platica o ganamos un cerdito para ir a alimentar a nuestros hijos con una moto, ya sea un domiciliario, ya sea repartiendo cosas, ya sea vendiendo, ya sea distribuyendo en un carro, no pueden ese día ganar nada porque hay mucho trancón. Hay una marcha en la mañana, hay otra marcha en la tarde y todas las semanas lo mismo, por Dios. Y esa gente que tiene, no tienen un empleo, son independientes. En cambio, los de otros tienen que estar protestando, tienen trabajo y protestan. Tienen estudio y protestan. Tienen todo y protestan. O sea, alimentaron una mano de vacaciones porque no es que derecho a la casa y derecho a no sé qué más y derecho a no sé qué cuánto y los derechos de los demás que están trabajando y que son independientes, ¿qué? Ay Dios, grave, grave esa situación. Vamos a la noticia. Y en el indicativo 7, 644-49-78 en Bucaramanga. Reditex, revisión técnico-mecánica confiable. Ford Plus, Santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Bueno, saludos para todos los que van a comer allá de Mi Viejo Sazón. A Rafael Enciso Borges, Mercedes Silva López, Emilio Rincón Jaime, Pedro de Calzado Leo. Bien, Sandra Milena Falcón en su cumpleaños. Feliz día, Sandra Milena. Y todos los que van a comer allá en el restaurante Mi Viejo Sazón en la Carrera 22, con calle 4950, frente al parque La Concordia. Y vemos a Carito allá con su bebé. Saludo para Yuri Borges. Ya está de cumpleaños, ¿no? Juan David López. También para Andrea Borges en el barrio La Concordia. Alunfo Moreno Ortega, la familia Moreno Pavón. Martín Eduardo León en Sajería La Concordia. Lo mismo que para el mayor Gallegos de la Sijín, que nos está sintonizando, el mayor Vera. También muchas gracias y felicitaciones por esas capturas que hicieron hoy en Piedecuesta. Y a la subintendente Kelly Ríos, lo mismo que al subintendente Hugo Celis, que está en la sintonía. Vamos con noticias de una, ¿no? Vamos con noticias. En Bogotá, el Ministerio de Transporte emitió una resolución para que usted ningún policía de tránsito lo pueda montar por llantas lisas si el policía no tiene el calibrador y mete la medida precisa que da el calibrador electrónico. Si tiene el calibrador, lo pueden a usted sancionar por llantas lisas. Si no lo tienen, no. Un simple reojo de menos de 10 segundos, improvisado y sin instrumentos técnicos. Los retenes que instauran las autoridades de tránsito para detener vehículos y colocar comparendos a quienes cometen infracciones son necesarios para la seguridad vial del país. Tristemente, en algunos casos, se convierten en lo contrario, actuando de una manera no adecuada, con comparendos injustos y procedimientos irregulares. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilio, sal 316-495-7686. Saludos, motero. No olviden, vamos a comernos una deliciosa pizza. ¿Por qué va tanta gente de Piedecuesta, de todos los barrios del norte, desde Quirón, desde Lebrija, de Río Negro, de Florida Blanca, bueno, de la Cumbre, de Quirón, de todas partes se vienen a comer pizza en Pizzería Álvarez? Porque es que miren las pizzas, son pizzas muy ricas y además muy baratas. Pizzas de camarones que me encantó, la que me comí anoche. También me encanta la pizza, la llanera, porque tiene muchísimo madurito, deliciosa, lleva carne mechada. La pizza ranchera, la pizza mexicana, la pizza de pollo con champiñones, la choripizza. Todas las pizzas en Pizzería Álvarez. Vaya allá a la calle 32, 33, perdón, con carrera 35 frente a la entrada principal del Colegio de las Américas. Diga que hay parte de impacto, haga el saludo, motero. Vamos con noticias. ¿Esta noticia es dónde? Esta noticia es en Bucaramanga. Yo creo que hay que reducirla porque creo que no le hay que hacerle zoom. En Bucaramanga una muchacha universitaria tenía un novio y no quiso seguir con el novio porque el tipo era un gañán, era un gamín, era un cochino. La agredía. Pues verbalmente. Entonces porque ella le dijo que terminara, entonces mire lo que pasó ahí, vea. La agarró casi la desnuda del pelo, le dio. Ahí el video no tiene audio, pero es terrible. Como este cobarde. Lástima que no me mandaron la foto del tipo ni el nombre, pero ella le puso ya el denuncio a la fiscalía y estoy esperando que me mande la copia del denuncio y la copia y la fotografía del tipo. Esto fue grabado, por eso es que es importantísimo, mire que usted tenga cámaras de seguridad y alarma a lancé. La vieja es muy bonita, pero Ñero sí es un gañán desechable. Terrible como la agredió obviamente este cobarde miserable. Ojalá se enfrentara con un hombre de verdad. A ver cómo le iba, miserable. Vamos con más noticias. Esto es en Piedecuesta, no, 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 en Cúcuta, un conductor de taxi. Escuchen, mire, este conductor de taxi que se negó a prestar una carrera y el otro sí lo sapeó porque así deben actuar los buenos conductores de taxi denunciando a los malos. Mire, a él le cobra 15 mil. No, papi, yo no lo llevo. Es fácil, carro mío. ¿Eh? ¿Por eso? Entonces, viejo, no sea grosero, no sea patán. No sea patán, papi, no sea patán, viejo, no sea patán. ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, así de sencillo. No, es que usted fue el grosero. ¿Qué es el teléfono entonces? No, papi, no sea grosero, viejo, no sea patán. Le voy narrando, aquí este video, el cista que grabó a su propio compañero es porque es un gañán, es un criminal. Quería llevar a esta señora a la libertad desde el centro de Cúcuta, que la carrera vale 5 mil pesos. Ella quería llevar, dice que en cuánto, en 8 mil, cuando eso, oiga, qué abuso. Y la muchacha, pues, lógicamente lo denunció. Y además de eso, después ya no la quiso llevar. Y eso que estaba de turno primero en la fila. Bien por esos taxistas que graban y denuncian a esos miserables que no merecen estar dentro del gremio. La Pelier Salón, todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. Restaurante Dinamar, abierto a las 24 horas, trae para usted la mejor variedad de platos. Delicioso cabro con pepitoria, carne oreada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo BBQ, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, sancocho de gallina trifásico y mucho más. En la 21 con quebrada seca, carrera 21, número 3026, teléfono 680-4231. Saludos motero, tengo a Andrés, un duro en obras sociales, un campeón en esas cosas. Ya vamos a hablar con él, pero no olvide que usted, si quiere almorzar una, la mejor paella de Bucaramanga, sin lugar a dudas, es aquí, en la cocina de Cosio. Queda en la calle 20 con carrera 28, 27 y 28 en San Alonso. Mire, dígame, si a usted no le provoca porque es que es deliciosa. Es la mejor paella de Bucaramanga, paella valenciana, paella de mariscos, paella marinera, la paella que usted quiera. A mí me encanta todo y además los medillones espectaculares y la cazuela de mariscos ni se diga. Hay combos. Diga que usted en cualquier día, el día del Padre va con este negro, con mi gran amigo Jesús Alirio Cosio, el negro Cosio. Ahora sí tenemos esta gran maratón, esta gran regalatón. ¿Cuál es, Margarita, la regalatón de fin de año? ¿Con qué objetivo se hace esta regalatón, mi amigo Andrés? José, buenas noches. Pues esta regalatón, esta donatón la hacemos, usted ya sabe, segundo año consecutivo. Gracias a Dios nos fue bien el año pasado. Vamos a ver si este año logramos el objetivo. Son 263 regalos para los niños de Nuevo Horizonte, los ranchos donde se quemaron. O sea, ya sabemos a cuáles niños le vamos a regalar. Ya, acá está todo. Son 263 regalos. Ya tenemos, los tenemos seleccionados por edades, la cantidad de niños, las 150 niños, 113 niñas, ya tenemos todo prácticamente. Niños, niñas. Niños y niñas. Entonces necesitamos que usted se ponga las pilas, que usted nos regale algo. Si usted tiene una empresa, si usted no tiene ninguna empresa, pero quiere donar algo para esos niños a los que se les quemaron las ilusiones, que sus papitos ni siquiera tienen con qué comprarles un regalito en esta Navidad porque son pobres, porque la platica que medio se ganan es para darles de comer y para meterle al rancho que quedó destruido, pues nos ayuden. ¿A qué número se pueden comunicar, Andrés? Al 317-342-3500. Repitamos el número telefónico para que la gente vaya. 317-342-3500. Bueno, ya saben, entonces, ustedes participen, acompáñenos, ayúdenos. La página Impacto, la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga, El Cabo y algunas empresas de las ambulancias también. Las ambulancias que se vincularon con nosotros y nos han colaborado. Pasémosla rapidísimo. Así, ¿quiénes son? ¿Por qué? Son personas que también nos ayudan muchísimo. Ambulancias AMG, Ambulancias Juan. Ambulancias Juan, está Civisa, está SG, está ATH, una nueva empresa que llegó. Pues la idea es ayudar, ayudar a la gente. O sea, estamos haciendo algo único que es unir las empresas de ambulancias. Bueno, muchas gracias. Eso es lo más importante. Y los regalos, ¿no? Y los regalos. Entonces, repitamos el número para que la gente nos llame y nos diga cuál es el número al que debemos llamar. Vengan, recogan un regalito. Para niñas, ¿en qué edades y a qué edades? Niñas desde el primer mes hasta los 12 años. ¿Y niños? Igual. Igual. ¿Qué es lo que más necesitan allí? Regalos, juguetes. Regalitos. Ahorita vamos con los regalitos, José. Y después sí pedimos ropita y otras cosas de útiles escolares. Ya les llevamos y vamos a ver cómo trabajó el tema de los útiles escolares ahorita a principio de año. Ah, bueno, Andrés. Listo. Muchas gracias, Andrés. Muy amable y felicitaciones por esa exigilidad social. Espérenme, aquí vamos con más noticias. Vamos a presentar esta otra noticia que tiene que ver cómo en la carrera 27 en Bucaramanga hoy un taxi, mire, se estrelló contra un furgón. El furgón quedó volteado. El furgón, listo, quedó volteado en la carrera 27. No se sabe si el taxi fue el que se comió el semáforo o se lo comió el furgón. Lo cierto es que resultaron perjudicadísimos ante esta situación. No se olvide que si usted tiene un familiar, tiene un amigo que tenga algún problema de adicción a la droga, adicción al alcoholismo, niña, niña, joven, adulto, viejo, usted llame, contate a la Fundación Funcape, esos números telefónicos que aparecen en pantalla. Tienen ubicaciones en el centro, tienen la calle 32 también en la Aurora. Lo importante es que se rehabiliten, pero se rehabiliten en la forma de pensar, pensar en las cosas de Dios y que Dios solamente es el único que puede transformar la mente de las personas. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo, que a través de su Espíritu Santo y el Señor Dios Todopoderoso nos bendice para que esas personas se recuperen y sean útiles a la sociedad y no un estorbo ni una vergüenza para la familia. Vamos con más noticias. En Pidecuesta, mire este motociclista que resultó herido. Este conductor del furgón que se ve atrás hizo una maniobra peligrosa, una maniobra imprudente y hizo que este muchacho lamentablemente perdiera el control de su motocicleta y se estrellara contra ella porque se le atravesó y ocupó este gran problema que hubo allí, que le generó lesiones gravísimas a este motociclista en la autopista Pidecuesta. Nos queda algo por hacer, tenemos que ir a la noche de las velitas, Andrés, muchas gracias, muy amable, Tiago, chao, chao Tiago. La noche de las velitas, a ver, porque es una tradición de la iglesia católica, es una tradición que muchos oran y piden una por una velita, piden solamente ese día por las personas. Yo particularmente soy cristiano, yo digo gracias Dios mío por todo lo que me hace y todos los días. Yo no tengo la tradición, pero respeto las tradiciones y por eso con Margarita está aquí, está mostrándoles a ustedes lo que debe ser. Margarita Sánchez se estuvo en el control máster de emisión, Leonardo Rodríguez en cámaras de estudio, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis en Bogotá, saludo Montero, todos con la dirección de este servidor, José Velázquez, le decimos muchas bendiciones, feliz noche, pero no olviden, entren a su Facebook, escriban Impacto José Velázquez, luego le dan me gusta la página, bajan, 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 le dan play al video, o sea donde encuentren video en vivo y le dan compartir, ahí a la izquierda le dan compartir en la parte de abajo y ya cuando le den a la izquierda compartir van a la derecha ese globito último azul que se ve y le dan compartir en ese todos los grupos que usted aparezca. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que tenga feliz noche, feliz día, muchas bendiciones, oren por mí esta noche y siempre. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.